hei muy bien a todos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos regreso al canal y en el día de hoy sí señores chicos tenemos aquí mi querido mi querida musina gala de bloqueamos en el directo anterior y que les puedo decir estoy con muchas ganas de jugar con él en especial para las partidas que tengo pensadas hacer para así que vamos a ver si tenemos hoy un poquito de suerte ya estaba caliente con el sniper así que con suerte hoy estaremos igual o mucho mejor buena esa asistencia que cuenta como muerte buena esa y bueno vamos a hacer lo que podamos recordando que claramente no tengo una buena mira para el sniper ahora mismo pero bueno haremos lo que se pueda no haremos lo que podamos con lo que tengamos hasta que por lo que vemos una mira decente que nos permite tener un poquito más de control sobre los enemigos pero bueno por el momento todo tranquilo aparte está un poco vacía esperemos que se llene en los próximos segundos porque si no a mí la primera tenemos un enemigo por aquí tenemos varios enemigos por esa área ahí está tenemos uno por este edificio vamos a marcar este está muerto a ver por donde más hay otro más aquí arriba bueno bueno no pasa absolutamente nada me gustaría a veces matarlo con él con él con él para un enemigo aquí arriba no me gustaría haber matado más enemigos con la música en esos tres que estaban ahí subidos pero tampoco me quiero arriesgar a que me maten no no epa mi granada enemigo estoy cuando no 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 mal 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 jugado de yo mal 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 jugar Tengo que jugar con esto a distancia No puedo seguir jugando de tan cerca Porque voy a perder Y con este scope Pierdo incluso más rápido Está casi muerto Buena A ver Lolazo, loco No sé cómo sabe que estaba ahí, pero madre mía A ver, tiramos esto para allá A ver si hacemos que el que esté ahí Se vaya corriendo ¿Cómo? Y no muere tampoco Le di deshecho y no murió, loco Bueno, no pasa nada Este no es un mapa Precisamente para Yo no creo que este sea un buen mapa para jugar con esto Pero bueno Si no las dan Tenemos que aprovecharlo, ¿no? Bueno Epa Cuidado Y me pega la granada, loco ¿Qué puntería tiene? Claro que sí Bueno, este no es el mejor mapa para jugar con el sniper Definitivamente, pero bueno Y me mata Bueno, lo matamos de asistencia Definitivamente no es el mejor mapa para jugar con el franco Y especialmente cuando no tiene una buena mira Si tuviste una mira de largo alcance Pues podría jugar un poco con el sniper Pero como no la tengo Tengo que jugar Un poco más A la defensa Epa A la defensa de la zona Y eso pues es un poco más Complicado Ya estoy cubierto Que manía de este fucking juego Estar buggeado Siempre lo mismo Llevo un mes cubierto Y entonces me matas Está brutal Si tengo un poco de suerte Cuidado A ver ¿Dónde está el enemigo? Epa Ese es un enemigo Ahí al frente A ver A ver A ver A ver ¿Dónde están? Juraría que había ¿Dónde está ese tipo? Joka Ni idea Pero bueno Ni idea Pero bueno No ¿Dónde salgo? También Para acabar Donde salgo Pero bueno Vamos a aprovechar De que la tenemos Y vamos a sacarle El mejor jugo Que podamos Esta arma Quería usarla En un mapa No convencional Porque usarla En un mapa Donde esté todo el mundo Con el sniper Pues un poco más Me iba a tener Que estar campeando Prácticamente todo Así que como que no Como que no me interesa Mucho de la idea Sinceramente Así que cuando vi Que tocaba El El Warehouse Dije Esa misma Vamos a jugar ¿No? Que es un mapa Un poco extraño Para jugar con el sniper Aunque mucha gente Ya le gusta jugar Con el sniper En este tipo De mapa Pero bueno No es tan común No es tan común Como parece Bien Buena Tenemos una mejor mira Yo creo que Esa es De más distancia Bien Estamos desbloqueando Cosas para el sniper Eso Epa Cuidado Súbete Hombre Hombre No los puedo matar A todos 16-8 No está mal Podría tener Muchísimos más kills Si estuviese jugando Con sniper Pero bueno Con un sniper Verdadero Pero bueno Hacemos lo que se pueda ¿No? Uh Esto es una buena posición Lol Que buena posición Tengo aquí No La vendí ahí Ahí metí las patas Muerto Coño La asistencia Y Contra eso no cuenta ¿En serio? ¿Dónde está este? Me queda una bala Por cierto Vamos a cambiar esto Corre Cuidado 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 Me robaste el kill Loco Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Epa Eso es un enemigo Allá arriba Si Eso si Era un enemigo Allá arriba Por lo que veo Todos muertos Vamos a subir a la zona Es una de mis armas favoritas La verdad Le tengo un amor A esta arma Y me costó Me costó Para desbloquearla Un montón Tuve que pagar Siete mil y pico puntos Siete mil doscientos puntos Así que Es un arma precisamente barata Por lo que se puede decir Por lo que se puede decir No es un arma muy barata Que digamos Ahí estamos Hechos para allá Hechos para aquí Por cierto Les voy a dejar En la descripción El directo El directo En el que estaba jugando Con esto Para que vean Las partidas Que me saqué Con el sniper Que fueron Bastante Bastante Decentes No pensaría Que no Pero Fueron Bastante Bastante Decentillas La verdad Vamos a tirar Granadas Para allá Mira Ese tipo No falla La granada Ese es el mismo Tipo Que me mató Ahorita Con la granada No sé Como la está Tirando Tan bien Si anda Todo hackeado O algo así Porque Madre mía No falla Una granada Del tipo Ese ¿Dónde están 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 Muerto Estoy en el Radar Para haber Disparado Lo bueno Es que Con darle Un tiro Si alguien Más Le dispara Y lo mata Me llevo Una asistencia Bien Chévere Muerto Uff Casi Me adelanta Demasiado El disparo Pero bueno No tanto Tenemos el control De la parte Ahora si Yo creo que Esto es un GG Para los pobres Desgraciados Esto ¿Dónde están Los enemigos? ¿Cuánto llevo? 25 kills Me Uff Casi Casi Venga Que lo tengo Lo mataron Bueno Lo mataron Epa Asomate Uff A 3 de vida Lo dejé Loco Y porque Le di a través De la pared Porque si no Lo hubiese Matado Ah bueno Por lo menos Le mataron Lo mataron Ahora Algo es algo ¿No? Tenemos el punto Tenemos el control Tiene una granada Ahí por si Las moscas Voy a dejar La partida Porque Yo creo que Yo creo que Hay unos cuantos Hechos aquí Bastante interesante Los enemigos Donde vienen Ahora A ver Donde viene Para acá Tiene una granada Solo por si acaso Tenemos un buen sitio Aquí Esto es un buen sitio Es que te paras aquí Y haces así Pup Estaba hecho Pum Hecho ¿Dónde están? Yo creo que Vendrán por acá No Vienen por acá Así que vamos a subir Otra vez Porque aquí Lo que tiro Te va Epa Mira 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 Buena Hay otro más Por allá Que ese si lo vi A ver si lo matan Ok Enemigo disparando Por esta zona Opa La colátera El nene Si señor Una colátera Es bien chévere Siempre vale la pena Estoy malísimo Loco Una colátera La hacía tiempo Que no No tocaba Una colateral Buena partida 30-10 Con la Mushing Nagan Yo creo que hice Como 20 kilitos Con la Mushing Yo creo que esto quedó Bastante bien la partida Si quieren una partida O un montaje Con la Mushing Nagan O lo que sea Que quieran Ver de esta arma O de otras armas Déjenme en los comentarios Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Depender like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!